El mapa de Isobaras nos muestra cómo las altas presiones se van retirando hacia el interior del Mediterráneo, mientras que desde el Atlántico vemos la llegada de un sistema frontal que va a traer un aumento de la nubosidad durante la jornada de hoy. Esperamos, por lo tanto, nubes y claros en prácticamente toda la península, más nubes en el noroeste, donde podremos tener también algunas precipitaciones. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios en el centro, pero bajan sobre todo en la costa de Levante, donde nos quedaremos con 19 grados. ¡Gracias!